Muy buenos días para todos, para todas, hoy jueves 16 de junio de 2022, siendo las 9 y 19 a.m. Damos inicio a la sesión plenaria, plenaria número 61. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva, Sara Ricoria y Juan Pablo Montoya. Para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para la doctora Paula y su equipo de trabajo, para las personas que se encuentran en las barras, para los que se encuentran viéndonos por redes sociales. Y a nuestros invitados, la doctora Solviatriz Molina Correa, gerente de fondo de empleados del municipio de Vigado. También a Liliana Marín Quintero, Gudiela Restrepo, Hernán Fernández, Juan Carlos Suárez. También un saludo muy especial y bienvenidos aquí a esta sesión plenaria del consejo. Rápidamente les voy a hablar del venado. Existen tres especies de venados en el norte de Santa Té. Es un animal de hábitos huidizos, terrestres y crepusculares. Recorre solo en pared o pequeños grupos, en búsqueda de habilitación tierna, intentando pasar desapercibido de sus depredadores. Es un ambiente con una dieta herbívora y frugívora. Consume brotes, hojas, frutos y semillas. Frente a una amenaza, emprende la orilla. En la carrera mantiene la cola levantada, la cual es blanca por debajo, para que el destello blanco actúe como una señal sexual de peligro. Tiene una distribución bastante amplia. Viven en zonas altas y bajas, incluso en lugares como Fúcuta. Son importantes para el ecosistema porque son la presa principal de los felinos y son dispersores de semillas. Todo lo que hacen es aprovechado por roedores. Cuando caen sus cuernos, hay un proceso de descalcificación y los roedores lo aprovechan. No existe censo, ahora casi no se ve. La principal afectación que le causa el hombre es la cacería. El venado es perseguido y no encuentra qué comer, por lo que se alimenta de cultivos de campesinos. Y ellos les disparan. Hay tráfico de esta especie porque la gente lo usa como mascotas porque son muy tiernos y porque se dejan domesticar. También su carne es apetecida, o sea, por todos los datos. No empezamos. Señora secretaria, favor verificar el homocórum nominal. Con su buenos días, señora Presidente, Julián Real Bárbara Salazar, Vicepresidente Sara Caterinelli y Vicepresidente Segundo Juan Pablo Contoya Castaneda, un saludo muy especial para los honorables de estar dentro del recinto, Jonel Baldoveres Quintero, Juan Carlos Pérez Mesa, Carlos Manuel Uribe Mesa, Carlos Augusto González, Sergio Morina Pérez, Bernardo Muracalle, José Luis Manuel Sánchez, Gonzalo Mesa Ochoa, Leo Alessander Alzate Suárez y Efraín Echeverri. Un saludo muy, muy, muy especial para la gerente Sol de Atriz Molina, de Fondo de Empregados, para la directora administrativa Diana Marín, para el director financiero César Hernández. Un saludo muy especial también para Juan Carlos Suárez, miembro de la Junta. Tenemos también en las barras a Hernán Fernández como fundador y también a Uribe Mesa, también como parte directiva del Fondo de Empleados. Un saludo muy especial también para nuestro concejal Juan Uribe, que acaba de ingresar al presidente de la democracia. Señora presidenta, voy a proceder a llamar a Alicia. Juliana Andrea Várez Salazar. Presente. Sara Caterina y el doctor Ruiz. Presente. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, Juan Pablo, presente. Levalde Sánchez Alzate Suárez. Presente. Efraín de Cibertequín. Buenos días, Juan Pablo, así por lo que está en la tarde, que el presidente de la democracia. Buenos días. Lucas Camilenao, David Alfonso Montoya, José Luis Maldonado Sánchez. Buenos días. Gonzalo de Saucho. Muy buenos días para todos, para todas. Presente, señora Gerva. Buenos días, Sergio Molina Pérez. Buenos días, presentes. Bernardo Noracal. Muy buenos días, presentes. Carlos Abulso de Chávez Danilo. Buenos días, presentes. Paulo Andrés Reyes de Fugarse. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Mesa, presente. Juan Uribe, presente. Muy buenos días para todos. Buenos días, Juan Carlos Uribe Mesa. Buenos días para todos, para todos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, yo leo a los interés. Buenos días, presente, señora secretaria. Sí. Sí. Señora presidente, con sus catorce concejales presentes y tres ausentes en grupo para el liberalismo civil. Sírvase, por favor, dar lectura al orden de la ciudad. Sí, señora. Sí, señora. Primero, conversatorio con la directora del FEMU, el Fondo de Empleados del Municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Acciones relevantes, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con atelación al Consejo Municipal y el acuerdo de voluntades entre la presidenta del Consejo Municipal y la directiva del FEMU. Segundo, disculpe, lectura de comunicaciones, tercero, observaciones y proposiciones. Señora presidenta, se encuentra al orden del día, el leído en torno a su interdida. Pongamos a consideración el orden del día, el orden del día, el orden del día. Efraín Echido Mejí. Sí, a lo que entendía. Lucas Gabinia Nao. David Alfonso Nodonio Arroyave. José Luis Pantonado Sánchez. Sí, a lo que entendía. Gonzalo Benza Uchoa. Mi voto es sí, a lo que entendía, señorita. Sergio Molina Pérez. Sí, a lo que entendía. Bernardo Moracate. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos Sina. Paula Terracel Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí. Juan Fernando Uribe Rezalejo. Juan Uribe, sí, a lo que entendía. Juan Carlos Vélez Mesa. Señora Paula Mujerde. Juan Carlos, sí, a lo que entendía. John Luis Magdalena Vélez Quintero. Sí, a lo que entendía, señora secretaria. Señora presidenta, con sus catorce concejales, por el cielo, en el día, tres concejales, a ochenta. A ver, no es lo que entendía. A la vez, no es lo que entendía. Buenos días. A la orden de que tiene, a todos. Primero el conversatorio con la directiva del FEMOE, el Fondo de Empleados del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Acciones relevantes teniendo en cuenta, una invitación que le hizo con antenación el Consejo Municipal y el acuerdo de voluntades entre la presidenta del Consejo Municipal y la directiva del FEMOE. Ahora sí, conmigo. Muchas gracias. Gracias a la señora Presidenta. Muy buenos días. Gracias a la salud. Gracias. 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 El fondo de empleados tiene unos ahorros estatutarios, los ahorros estatutarios son los aportes que van desde el 5% al 10%, cada asociado es libre de su porcentaje, esto es con el propósito de tener unos ahorros, unos aportes ordinarios que son el 90% del valor que estamos aportando y esto se le puede retirar, esto solamente se le entrega al asociado cuando ya no pertenece al fondo de empleados, cuando se quiera retirar. Y tenemos unos ahorros permanentes del 10%, estos se pueden entregar, retorno, retorno, acá, unos ahorros permanentes del 10%, pero voy a hablar con una claridad que es muy importante y estoy segura que nadie sabía. Estos ahorros permanentes rentan una tasa del 5% efectivo anual, superior a todas las cuentas de ahorros que tenemos cada uno en los bancos. El ahorro permanente lo pueden retirar una vez al año hasta el 90% del valor que tiene en ellos. Ahorro, ahorro, ahorro contuado. Tenemos a ser CDAP, CDAP, que cuál es la diferencia entre el sector financiero que nosotros damos 0.5 o 1.1% más que en el sector financiero. Entonces, si ustedes tienen sus ahorros y desean colocarlo en el fondo y nos dicen en el banco o están estando en 5%, se los podemos dar hasta 6% efectivo anual. El plan navidad, el plan navidad renta el 10% efectivo anual. Estas dos, estas dos nuevas modalidades las acabamos de sacar, que es para el día de las madres y para los cumpleaños. Puedes ahorrar, el día de las madres se les entrega la emergencia a ti y van a rentar el 6% efectivo anual. Y para los cumpleaños se pueden, porque todos los asociados pueden programar sus cumpleaños, sus salidas, su gran regalo, ahorran acá todos los, ese es un ahorro programado y se les va a pagar el 6%. Pero es importante aclarar, que si el plan navidad, el ahorro de las madres y el ahorro para cumpleaños, no lo deben sacar antes de 10 meses. Porque de lo contrario, no se les va a cancelar los cumpleaños. Los servicios de crédito tenemos cuatro modalidades, libre inyección, calamidad doméstica, educación y crédito vehículo. El monto máximo que este año en fondo está prestando es hasta 70 millones de pesos. Es importante aclarar que deriva la super solidaria, que hay un nuevo requisito para la aprobación del crédito. Y es que se tiene que estudiar no solamente la capacidad de pago con la florida en nómina, sino también los riesgos crediticios por todas esas entidades que realizan todos los riesgos crediticios, porque tenemos la tarjeta de créditos en fondos de empleados, en cooperativas, etc. Y algo más importante que se llama el patrimonial, también lo debemos analizar, todo depende de ello. El tema de tener que ser poderoso solidario, entonces ya tenemos unos controles mucho más efectivos, todo esto es solicitado por super solidario. Bienestar social. Bienestar social. En bienestar social tenemos actividades deportivas. Hacemos actividades de golf, de fútbol, de fútbol, de fútbol, pero todos los años trabajamos en actividades de fútbol. En cultura y recreación, nosotros tenemos muchos días de sol, siempre vamos a programar varios días de sol en el año. Con dos almendros, les cuento una metodología de dos almendros, cómo nos asignan unos fines de semana específicos, que esos fines de semana se rifan entre los asociados, que se discriban para un fin de semana X. Es de aclarar que si desean ir de lunes a viernes, para nosotros es una toma más fácil darles como la entrada entre los alimentos. Nos invito para que también nos fijan en el fondo, que empiecen a ir a estos ciclos. Aquí en el fondo. También nos hemos hecho pasados en convenios, hasta la iglesia, hasta los cruceros. Esos tipos son integrados, son integraciones de todos los empleados del Consejo de Educación. Todos los asociados. Convenios. Tenemos más de 30 convenios con diferentes entidades. para salud y bienestar, monotología, ópticas, ideologías, que buscamos con estos convenios. Que nos den un consentaje de descuento, de precio diferencial para todos los asociados. Además, también tenemos un convenio en el éxito de privada. Ahora, si necesitan para el día del padre, pueden ir, pedir un doctor, pedir una autorización, y de comprar lo que requeran, y o pueden pagar recondado, o pueden pagar un descuento, o también. Obviamente, ahí entra el tema de la capacidad de un nuevo abierto, que ya les ha robado por un lado. en solidaridad. En solidaridad, tenemos dos grandes componentes. Un seguro de vida. En el mundo se puede decir que a cada uno tiene sobrevida por donde yo da 15 millones de pesos por fallecimiento del asociado. cada asociado voy a decir quién va a ser que beneficiar al momento de adquirir la póliza. Y vamos a enseñar unos auxilios para cuando las personas tengan hospitalización de 8 días. Bueno, y si los estudios de ese cambio se ponen a suscribir a 5 personas y les estamos dando los 30 por 100. Para el tema de solidaridad, también necesitamos apoyos y proveedores. Ahora en curso le damos 5 mercados. Entre los asociados que nos han manifestado alguna necesidad. Siente. Y acá está como la idea. Siente. Educación. Tenemos educación formal, siempre y cuando la entidad esté aprobada por el Ministerio de Educación. Para las sociadas, para las aldeas, para la monta y la edición, para los administradores del colegio. También para la familia. El primer grado es la responsabilidad y el segundo grado de agilidad. En diciembre estamos entregando un kit de acuerdo a las necesidades de nuestros asociados, ya sea para niños, niñas, estudiantes de la ciudad o universitario. y el segundo grado. Algo muy importante, el fondo da hasta el 70% a los empleados que tengan necesidades de estudio. Esto es algo que pocas personas no utilizan. Y es un ayudado muy grande porque en principio como el 80 o el 70%, esto es el 30% que lo pueden buscar siempre y cuando tengamos por suena que está. EMPRENDIMENTO EMPRENDIMENTO el fondo ha dado muchos temas para el crecimiento. Tiene el tema de nutrición y el pedido ahora el tema de esta nueva señal que se lo están utilizando porque no es un momento. Pero lo que más ha gustado es el tema de Navidad y de Cérez. De Cérez nos lo estamos enfocando. Acá, ¿qué quiero aclarar? Por el costo de vida que tenemos actualmente, mientras que el año pasado daban, los asociados pagaban 70 mil pesos, aquí les va a tocar pagar el 50% porque podemos hacer el 90% y esta respuesta es de 150 mil pesos la capacitación, o sea que ya hablamos de 150 mil pesos para la asociada. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. el balance social en aportes en aportes sociales tenemos 2.868 mil dólares en ahorros permanentes tenemos 628 mil dólares el año pasado el año pasado dimos un tipo escolar que costó 54 milones 721 los seguros que ya nos va a costar 64 mil dólares esto es un tema que se paga eventualmente a la fecha se ha pagado 37 mil millones 537 pólizas excepcionales el año pasado nos costó 10 millones 729 este año vamos 100 millones 352 en esto se está en la calle de los oquillos y la simón San Juan Bautista el día de sol el año pasado nos quedó un día de sol y nos quedó 9 millones 643 este año no solamente hemos hecho uno solo un día de sol en Tópica pues todos vivimos 921 vale aclarar que es un día del sol y todos los eventos se hacen después de la asamblea la asamblea se ha hecho mal no sé por eso ya no solamente tenemos planeado una asamblea hasta medio de dos pues hoy ya se hagan tres ahorita no no hay que no hay mucha gente bueno los amigos el año pasado pagamos 15 millones de pesos este año hemos pagado 18 porque los alimentos se están ampliando la tercera para ir a su materia en Sofía nos quedaron uno de los pastos entonces van a ampliar los alimentos por el punto de pagar etcétera auxilios educativos en el año pasado vamos a dar los años favoritos en las empresas y los estudiantes emprendimiento el año pasado los programas de la Navidad nos costó 14 millones 716 como les hablamos hablamos de cursos de EPCERLE y de taller de EPCERLE este es un tema que aportó mucho el fondo de empleadas el tema de los retiros por la Comisión Nacional de Servicios Civil 602 millones nos corresponde por pagar en la foto que contiene los 602 millones que el fondo no pudo colocar el servicio de crédito cuando el fondo no coloca el servicio de crédito eso te va a generar una pérdida para el fondo el 20 año el año pasado había terminado con 805 asociados aproximadamente bajaron a 600 en marzo cuando el 3 encontré con 602 asociados y ahora tenemos 703 pero yo quiero hacer mucho medio persistente municipio de mi lado es como los más grandes solamente tenemos 135 personas asociadas y contratistas y todos los contratistas se nos están apellando tenemos 134 entonces en este momento estamos haciendo unas estrategias para mejorar los asociados y más adelante les vamos a mostrar cuáles son la gestión comercial que estamos haciendo para mejorar el certificador de los asociados estamos visitando hemos visitado a los que hacer gracias el doctor y donde estamos visitando ese espacio para hablar con todas las personas del día 0 en el de sur estuvimos una mañana en Santa en Santa en Santa en Santa en Santa en Santa una mañana y en este momento ven como funcionarios estamos en el colegio comercial y en el colegio observar a mi cuenta aún tenemos una buena estructura financiera a pesar de esa disminución también en el tema de créditos y en el tema de asociados en el año pasado se logró prepagar mucho a deuda vale la pena mencionarlo al inicio le dije que el conjunto de empleados tiene una estructura pequeña lo cual es lo cual puedo denotar como la gestión de acimientos internacionales porque hay personas que tienen hasta 3 4 funciones diferentes que no son compatibles pero que les corresponde hemos comentado que no tienen la capacidad para estar pagando más salarios sobre todo en este momento que no tenemos tantos asociados y que no hemos colocado tantos precios entonces no sé estamos buscando cómo buscar cómo mirar alianzas por ejemplo el municipio que tiene tantos practicantes que pueden ceder los practicantes que nos contaron el equipo comercial estoy aprovechando la oportunidad para pedir porque verdad ahora que yo sigo quien pregunté que la doctora que sugieren que veo las necesidades y me preocupa demasiado por ejemplo la ley de la iniciativa financiera tiene causación tiene desorilio tiene el tema de la modula tiene presupuesto de cabo porque implementamos el presupuesto de cabo no es tan complicado como el título oficial pero es un presupuesto de cabo que se conecta a las normas de lo que el derecho y esta es la oportunidad para invitarnos a apoyarse en el sitio de esta institución que se adige en el mundo es un montón que presta mucho servicio a nuestro pueblo tenemos algo positivo y es un fondo de empleados no cobran la apropiación muchos condenciados cobran la apropiación nosotros no lo hacemos es muy sencillo para que cada vez estamos cerrados ahora cuando nos ya no hacen el problema que mirada pero hay también estamos esperando no 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 Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Le pregunto a mis compañeros si tienen alguna duda o alguna inquietud. Antes, señora secretaria, por favor tener presente ¿Quiénes llegaron? Lucas Gaviria, Pablo Restrepo, David Alfonso Nostroño Rodríguez y le damos a Juan Carlos Díaz. Bueno, Presidenta, buenos días. Buenos días a los compañeros del Concentro de la Municipalidad. A los fundadores de aquí, a la señora de la licenciatura que está allá, a don Alfonso, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer esas cuatro reglutas que ya usted, ¿cómo fue el acompañamiento a los estudiados que salieron por el concurso de la Comisión Nacional? Ahí se nos dieron 602 mil dólares. ¿Qué tanto es la vinculación de los contratistas al fondo de la licenciatura? ¿Los contratistas tienen la misma beneficios con los empleados? ¿Cómo es la difusión? Porque en esta parte casi en alguna de las charlas que veo como que de pronto, creo yo, recorre que estoy bailando, como que de pronto estamos bailando en eso. ¿Cómo es la difusión de la información para indicar a los contratistas o empleados a ser parte del fondo? Porque dice que hay contratistas y yo digo que me acabo de corregir, son 154 y el clavo 135. Usted lo quisiera, ¿cómo es la difusión? Porque de pronto a mí, a los que nos han dado a mis demás compañeros y por día correo, por día de un mes o por algo de la gente que consigue nos ha llegado a la invitación o por algún mensaje nos ha llegado a la invitación o un día basándonos en la invitación porque el doctor Azul sí me preocupa que tengamos más contratistas que afiliados que compañeros de la iniciativa. Son 154 contratistas y en esa parte hoy mismo que sigo como tengo cuatro veces estamos hallando una información para que las personas se circunen. Por mi parte sería saludoso y con la señora presidenta muchas gracias por el gusto de la palabra. ¿Algún otro compartido desea? ¿Qué te gusta? le damos entonces el uso de la palabra para que le recibamos a la señora son Carlos para mí? Señora Presidenta, buenos días, un saludo muy especial, muchas gracias por el uso de la palabra, un saludo para mis compañeros concejales, para los invitados del día del Fondo de Empleado FEMUE, también a los corporados del Fondo que ya no están en el municipio pero siguen activos aportando a esta importante entidad. Hola, yo quiero aprovechar el uso de la palabra, señora Presidenta, para agradecerle al Fondo de Empleados algo que resalta el concejal Juan Carlos Vélez y es una preocupación pero también a la vez es una bendición que el Fondo le preste un servicio muy importante a los contratistas. Los contratistas muchas veces por sus contratos tan cortos no acceden fácilmente al mundo crediticio, no acceden fácilmente a los créditos por las entidades financieras y el Fondo de Empleados cree en ellos y les facilita muchas veces la posibilidad de todo lo que vemos ahí, recreación, educación, vivienda, vehículos, muchas cosas más. Entonces, realmente es una labor muy bonita la que hacen con los contratistas porque sabemos que su condición laboral no es la misma que los empleados que tienen tan fácil acceso al sistema financiero. Muy de acuerdo con Juan, en que debemos revisar cómo fortalecer el fondo a través también de una mayor cantidad de empleados de la alcaldía para que ese instrumento también de bienestar laboral y personal se fortalezca cada vez más. Entonces, básicamente, resaltar esa labor para los contratistas porque ustedes son un punto de apoyo para que ellos tengan de sus propios honorarios una prima en diciembre con el ahorro que realizan y de sus propios esfuerzos con el apoyo de ustedes acceder al mundo crediticio. Básicamente era eso y agradecerle la presentación tan completa, tan detallada y que nos da a conocer a los concejales todos los servicios que tienen el FEMUEL. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Alguno de los concejales se han dado a intervenir? Bueno, ahora sí quedamos... Perfecto. Muy buenos días a todos los honorarios concejales. Gracias. Somos compañeros de una misma empresa que es el municipio del Miguel. Este es un esfuerzo que inició hace seis años, como decía la sociedad socialista, que aquí están algunos de sus fundadores, Hernán Fernández y Llega. Empujados, sobre todo, a aquellos obreros que hacían parte de la planta de Paraná de Macaret. Y otros funcionarios, otros servidores, muchos de ellos que dan a estar con nosotros en este plan, pero que es importante tener en cuenta. Recordemos a nuestro presidente por muchos años que ha estado en el FEMUEL. Pero, más allá de eso, recuerdos y mensaje de gratitud a algunos concejales que han hecho parte o que hacen parte en el día como asociados de enferme, porque realmente esta es una organización de carácter solidario que pone a todos los servidores del municipio de Llegao y de su formulario empresarial público, incluido también el Ministerio. Lo que hoy venimos es a presentar precisamente, en el punto del esfuerzo, que ha sido igualmente manifestar a partir con los honorables concejales, que son compañeros asociados con la corporación pública, como un ente del carácter superior de nuestra administración, y para que robamos precisamente, como lo decía el concejal Dair cuando hablaba de la participación de los contratistas, de las limitaciones que implica el título de asociación, que es la precariedad del tiempo en sus contratas. Todos esos elementos hacen parte precisamente de ese esfuerzo que esta organización solidaria le presenta a la corporación para que siga precisamente para compartir con ustedes y hacer una reiterada invitación para hacer parte del fenómeno. Lógicamente que existen limitantes, el mercado, el mercado crediticio hoy en día es muy complejo, las restricciones de carácter legal que nos están llevando incluso a ser muy fuertes en las exigencias, pero todos esos elementos contribuyen precisamente a que FEMON sea un motivo de satisfacción para todos aquellos. Estamos, hemos estado e invitamos a que hagan parte del mismo. Así que ya les agradezco mucho a la señora Presidenta, a todos los parámetros concejales, en nombre de la Junta Directiva, que en la actualidad tampoco está tomada totalmente, puesto que haya que nos han salido, porque no se espera una disminución de esas vacantes, pero todos estamos precisamente unidos para que esta entidad, de carácter solidario, de un sitio unidal, como ya les había contado en la reunión, están servizados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces Sí, por favor Como le venía diciendo que el acompañamiento y ya que tenemos una relación de amistad con todos los asociados la mayoría de los que se fueron y fueron contratados por prestación de servicios están vinculados del fondo del TEA con relación al tema de la vinculación de contrapestas la mayoría llegan al fondo, llegan al trabajo y por un contrato que se tratan aquí o sea, ellos tienen dos meses por fuera ingresan y siguen en el fondo no hay retiro de contrapestas con relación a que los que tienen los mismos beneficios todos los asociados en el fondo tienen los mismos beneficios ningún asociado discriminado por ningún tipo la única diferencia es en el tema de créditos que por tener un contrato de un año o de diez meses el índole que se siente hacienda y no nos informan que solamente le tenemos que deducir por un mes si nos prestan en enero se deduce por once meses si terminan en diciembre o por diez meses o por siete meses pero en realidad los créditos de los contrapestas han sido bajitos por un mes de marzo siempre de partidas altas el tema de la discusión nosotros hablo con el consorcio de la moneda directiva hemos insistido en el ciudadano que hagamos una alianza con la municipio digamos también estoy diciendo en la estuda nosotros no podemos mandar un correo masivo porque no nos revocan o sea la idea de estar que a conocer a todo el mundo con dos empleados mandamos un correo masivo con una publicidad inmediatamente nos rebota en este momento estamos en el momento que hay que denomina para que nos colabore enviándolo por el traner pero es un tema que nosotros no controlamos no sabemos si servía o no servía esta es la oportunidad como para pedirles yo sé que no podemos usar el email en tema de correos en tema del traner pero yo sé que existen permisos que no tienen que siquiera una entrada en traner para nosotros mismos estar publicando todos los beneficios pues es que de verdad que el fondo tiene muchas cosas pueden y si pues ahora que hicimos este informe me parece que se están las personas en el sitio cuando en el día se debe que también va a estar comúnmente con el municipio también les aumentó mucho con la visita que hicimos la obra entonces la otra estrategia que estamos haciendo visitando los sitios empezamos más fácil por los colegios por las descentralizadas una semana o tres o cuatro días están en el municipio que la vamos a conocer está bien ya entonces quedó resuelto muchísimas gracias gracias por las respuestas y por su presentación y por estar acá algo muy importante muchos concejales también tienen muchas venidas muchas dudas e inquietudes de pertenecer también al fondo también para los milagros es muy importante saber cómo trabajan ustedes y bueno para nosotros es muy importante habernos tenido una gente y a usted gracias y a su equipo de trabajo muchas gracias doctora Paula por favor continuemos con el de la comunicación de los beneficios me han sacado muchos opuros económicos que todos los hemos tenido y los invito a que visiten el fondo de empleados porque en realidad son una gran ayuda para uno como empleado de un municipio muchas gracias señora presidenta también tengo otra comunicación en este día tan especial el consejo municipal te desea salud prosperidad y éxitos para todos tus sueños y que tus proyectos se hagan realidad feliz cumpleaños el comunicador del consejo Juan David Go Guaracán con Juliana Andrea Andrés Arca presidenta vicepresidenta Juan Pablo Montoya costañera vicepresidente segundo y Juan Manuel secretaria general general Juan feliz cumpleaños Juan feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños de los Gracias. 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 Gracias.